el pasado sábado ya madrugada del domingo comenzaron a escribirme la gente robert robert caro robert caro yo tengo una sobrina que se llama caro en bonao mi sobrina caro saludo para ella y yo he hablado con tu sobrina ella te escribió caro saludo para mi sobrina caro bueno pues caro caro pero casualmente yo andaba con mi sobrina caro en ese momento y qué es lo que pasa caro brito donde hace esquina esto yo en bonao ok caro brito que no fue a una fiesta por el país y cabe destacar que tenía tres colegas más súper profesionales talentosos reconocidos que pasaba pero tú sabes caro que dos de los colegas que estaban ahí profesionales no daba estoy diciendo algo no daban morbo como lo daba que después de un pleito público de caro y sandra pudieran verse en un espacio y eso generó tanto morbo que fueron varias páginas a cubrir que fueron varios colegas del entretenimiento a sentarse a ver el show para ver cómo a ese nivel pero entonces eso yo lo aplaudo en este momento que se estuvió hacia allá no por supuesto yo misma lo aplaudo de que muchos medios de comunicación se hayan acercado a darle cobertura o gran apoyo para angel production gran apoyo también para yapur porque era en su en su hotel o sea que fue todo un éxito fue todo un éxito yo vi a la yapur en la romana bombos y boas a sandra porque a ella había servido porque no hay hombre la pobre tú no te diste cuenta más o menos en el programa de tono de radio hoy emplazaron a caro brito para que caro explique aquí qué fue lo que pasó la fiesta inicialmente tenía a caro brito ale masía y a jenny pero después entonces incluyeron a sandra yo espero declaraciones esta tarde en sin filtro caro brito porque esto puede significar un desprestigio para tu carrera que luego de que te han contratado primero y que estabas en el flyer y la otra no a ti te sacan entonces y tú quedas tu día completamente no sacarle una cosa y mariachi podría ser un desprestigio no o al final al contrario un rankeo a nivel mundial el no asistir la rankea a nivel mundial la mande yo a nivel mundial vamos a ver ok vamos a ver yo siento que hay gente que esta recién levantando quien fue quien hizo falta ella el que fue fue hay que buscar la que la que la difícil la que nadie ve la que todos quieren pero no se sabe como llega y como si va a llegar o no va a llegar la que no se sabe si va a llegar o no va a llegar la que será más esperada la que dicen no comulgo con todos ustedes o yo solo en el flyer o ustedes van a hacer la tele pero no cree que también eso al empresariado del mundo del entretenimiento le puede marcar algo negativo no son irresponsables son problemas de esa tipa no la contraten que no asiste juan carlos tiene lógica que brillante 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 me escribió la estuve llamando porque que yo quería que ella me cantara mami mami papi papi ella estaba aquí en el país no aquí en el edificio hace unos minutos ah me cogí una llamada para que me cante mami mami papi papi eh 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 podría eso sentar un precedente negativo sin embargo yo con brillante pensaría otra cosa sigue negativo la carrera de caro brito no contraten esa jeva que ella no va en la industria de lo incorrecto eso la hace más atractiva deseable y mejor mercancía explícalo en la industria de lo incorrecto el que hace lo debido pasa desapercibido oye me quedo hasta hasta de arriba el que hace lo debido pasa desapercibido wow sin embargo el que hace lo incorrecto se convierte en mercancía de alto costo wow yo creo que es mejor hacer lo correcto de una forma diferente ay claro porque no se trata de tu convertirte en un sinvergüenza más oh claro se trata de tu haciendo lo correcto hacerlo de una forma divertida diferente renovarte todos los días entiendo que el señor juan carlos llegó aquí con una posición diferente y la ha cambiado a través del tiempo es o no es garia es cierto oye a quien le pregunta gracias gracias al doble boba y lo puya es cierto o no cari eso es así si es porque no tengo doble boba pues si tuviera doble boba preguntaron si es bueno es caro verdad que vitalita equivocada si es verdad que está equivocada es tu doble boba y donde hace esquina juan carlos estamos hablando de que caro no fue la fiesta no no yo estoy hablando mediante lo que él dijo en base a su planteamiento claro porque él está diciendo que en la industria de lo incorrecto esto te da un plus un extra te engrandece y no es la verdad la gente está equivocada la gente la gente la gente la gente la gente como juan carlos que tiene estos planteamientos cerrados están equivocados usted no puede estar haciendo cosas que le dañan su imagen que afecta la imagen y que afecta eso creo yo y que afecta a las personas que lo contrataron ahora eso creo yo hay que ver se pasó hay que ver que la señorita brito de su declaración y diga si ella avisó antes de porque son cosas diferentes estamos hablando de algo que no sabemos hay que ver que pasó gary y tu que no jala para ningún lado como que no para el de vital no es imposible tipo imparcial imposible neutro no le diga si si no porque fue alguna golpeada solo es un muchacho imparcial y el objetivo gary con tu imparcialidad ajá con la imparcialidad que te caracteriza que te caracteriza como tu ves ese accionar de la señorita mira el accionar que es como decía ahora mismo la compañera Vitaly wow solamente caro podría especificar porque eso dio conjetura que mucha gente hiciera conjetura y pensara o ah pudo tener miedo o pudo mucha gente lo que nunca pensó que pudo pasarle algo porque era en una provincia del interior entonces la gente se enfocaba más en le cogió miedo a Sandra o la sacaron y demás pero también pudo haberle pasado algo una situación que solamente caro podría entonces acá como dice Lee David que le emplaza ese infiltro no ella lo va a decir sin filtro porque aquí que ella trabaja y el público merece quizás saber igual que nosotros pero yo mismo vi cuando estaba en Lawrence yo decía caro no lleno que de lores estaba pendiente de lo que estaba pasando en la red en la red en la red es que en la red de todo el mundo estaba que vi en mi video de que la llegada de Sandra con un pelito y todo el mundo estaba déjame ver la llegada de caro no veo a caro entonces la gente empezó a especular y a pensar que caro entonces le tuvo miedo a Sandra y no asistió a la fiesta mariachi en esa industria delincorrecto entonces por todos los lados le suma caro si le suma fue la gran ausencia y el que sabe de la industria permiso cruza quien que sabe de la industria yo el que sabe entonces el le suma le sumo al 120% se cotizó o sea ahora son 10 mil dólares si no no por ejemplo quien la llame a ella ella le dice tú viste tal party era tal sitio yo ni fui por ahí yo ni fui y se llenó yo ni fui por ahí ok y si el party se llenó y caro no fue entonces el caro no era importante no 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 porque ella no desempeña esa particularidad recuerda que el party se llenó pensando que yo tambem iba claro eh! eh! y eso que no iba a hablar y recuerda quien te ha dicho que yo no voy a hablar lo que pasa es que tú no me has tirado a mi la bola tu estas preguntándole a cada uno de mis compañeros pero entonces dime ahora que yo diga porque la fuente soy yo sí pero no la fuente soy yo escúchale ay dios ay dios yo estoy como sensible yo estoy dormido yo estoy como sensible yo estoy sensible mariachi voy a terminar tu planteamiento el tuyo el tuyo entonces ella se cotiza más ahora va a tener que pararse en cuatro y ponerse en cuatro y aguantar ahora con cuatro como una prueba una prueba en cuatro patas pero tú creo que yo sí 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 ahora tiene que ponerse en cuatro y aguantar presión qué tipo de presión de que por ejemplo esa tipa no así te lo parece que lo que dice este par y va con ellos sin ella hace una almohadilla mental y después tú empiezas a trabajar los precios y a comercializar la carne como ustedes saben que yo soy el mayor de todo este equipo y además de todo tengo un expertise en investigación y el más bandido de este coro yo no dije que soy el que más sirve recordemos que hay en la historia del espectáculo latinoamericano y dominicano personas que se hicieron grande precisamente por hacerse esperar y recuerde gente como héctor lavó que tuvo que cantar que exacto dijo yo soy yo soy el cantante y había que esperarme punto sí o no fernando bellalona por ejemplo fernando bellalona había que esperarlo cualquier cantidad de horas y recientemente el maestro me en un momento no se sabe si llegaba o no el maestro el maestro el yo vi un vídeo de que pincha por la goma sí pero eso le luce a los artistas pero no le luce a los presentadores pero usted va a presentar a la lista romeo en venezuela se le esperó hasta las 4 de la mañana lo que pasa es háblame de un presentador mi amor háblame de un presentador ustedes son la nueva figura del espectáculo dominicano no 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 tienes que hablar de un presentador que están moviendo las grandes capitales del mundo como la lucha libre son las presentadoras son ustedes por eso que se habla de que ustedes dan los números y no lo dan por eso metieron a sandra porque estaba ella son ustedes dice vital y que esa comparación no hace que no tú presionaste a estos labos y de que caro brito claro claro dijo no lo que tú dijiste está brillante brillante tiene que pagar tiene que pagar o sea oye oye esto la voz romeo santos fernando villalona caro caro pero para que tú no lo hagas el lunes entero está la gente hablando nada más de eso míralo ahí la caro la caro la caro está hablando de eso para que iba caro también es verdad también están ahí hablando nada de loren de que loren de que nadie le importó pero la caro que está allá el país entero hoy luna hablando de eso generación a mí también me importa caro y de esta y de esta quien le importó si él estaba en loren en boston mató para allá mató mató y la única cosa buena que se llama de para allá es que en boston está fb julie caro qué fue lo que pasó bueno el sábado yo tenía tres eventos wow tres sí el primero claro el primero era una animación de lady bautista la diputada luego también de ahí la de manuel núñez también candidato a diputado y en la noche pues tenía el bombazo navideño en la romana con la misma ropa en el de leyvi no obviamente tú te cambias en el de leyvi era en manuel guayabo ella es de la de esa demarcación sí de esa demarcación y era oeste oeste y era desde temprano empezó a las 10 y pico de la mañana yo llegué más o menos a las 11 y algo y subir a animar esos eventos políticos hasta las 7 de la noche tenía tres sodena jaywan el prodigio el giovanni polanco en fin pero te acompañaba te acompañaba alguien más en la conducción o tú estabas sola no había unos chicos sí que siempre le presenta a ella sus eventos hay unos chiquiticos unos chiquiticos no unos chicos que son comunicadores pero bueno locales donde es la área exactamente sí los locales son buenos porque los locales siempre son fiebreosos lo de ella ella siempre lo tiene ella siempre para todos sus eventos y continúa y luego entonces salgo de ahí tipo 7 y pico 8 de la noche me voy para donde Manuel Núñez el candidato a diputado de los jardines circuncisión 2 creo que es del distrito y salgo de ahí estoy terminando prácticamente Robert 2 y pico de la noche y a esa hora yo pretendía arrancar para allá ok qué pasa que en ese momento no me dio la gana oye que la humildad de esa niña no me no me dio la gana no me dio la gana después de estar el día entero cansada sí estaba agotada y yo dije ven acá no sé porque me habían dicho ciertas cosas que tampoco voy a entrar en en ese juego sí en ese juego y yo digo pero ven acá que te estaban esperando con la banda de música era no 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 porque te estaban esperando con la banda de música miedo no es porque recuerde que no le tengo miedo ni al diablo porque si uno va a hacer una cosa uno sabe las consecuencias que puede esperar verdad o sea uno lo hace responsablemente nunca entró el factor miedo no la bispita pero sí pensé y te voy a hacer no claro y te voy a ser súper sincera que lo hablé hasta con Asle Productions que incluso ahora que ustedes mencionan el tema de que me puede afectar entiendo que no porque Ángel para todos los eventos de él gracias a Dios que siempre me tiene en cuenta todos los bombazos navideños de hace alrededor de 5 años para acá yo he hecho parte Alex Macías también es fijo ahí Jenny Blanco también ha sido fija incluso el año pasado se hizo el bombazo navideño en dos fechas de diciembre y se hizo en Higüey este año lo hizo la romana o sea que Ángel sabe que por parte de irresponsabilidad como tal no porque nunca le he fallado ahora había una situación per se que otro año no estaba y yo lo que pensé Robert yo dije bueno ya hemos visto el comportamiento de ella en escenario y en tarima que lo habíamos visto incluso con Mariachi analice eso segundo el público no en serio el público no se merece que uno vaya a tener ese chocito en tarima o sea yo no me iba a prestar realmente para hacer un chocito de mala muerte y bochornoso para un público que lo que estaba era ahí para disfrutar sé que el público también con el morbo fue para ver usted también acaba de decir que varios medios también hicieron la cobertura para ver qué iba a pasar para ver cómo se iban a comportar estas dos presentadoras con ya la situación que había pasado previamente que los demás parece que eran inexistentes ¿quiénes eran los demás? no, no, no que es muy buena y Alex Maciel es una estrella nadie lo mencionó y que son tradicionales en esas fiestas son fijos que yo he trabajado con ellos en los bombas navideños anteriormente claro tú no crees que la palabrita que utilizaste no me dio la gana suena fea no porque es que no me dio la gana de ir a no me dio la gana de pronto de prestarme para cualquier chocito de mala muerte para ese circo no me dio la gana no me dio la gana y punto pero con esto tú estás diciendo entonces claro que tú no fuiste por evitar un encuentro con Sandra evitar sí que de pronto ella estaba esperando que la mande música no, no era por eso porque recuerda que yo ando con seguridad yo no ando sola tampoco tampoco si tú bajas allá al primer piso del edificio rojo y hay un seguridad que está conmigo 24-7 y va conmigo y va conmigo para todos los lados o sea que por miedo no ahora miedo de préstame para un chocito que hoy estuviéramos viral con cualquier disparate que ella hubiera dicho y yo de pronto tener que o ignorarla o tal vez contestar yo lo único que te advierto es una cosa con Carlos el jueves tiene que llegar a ética si no llega a ética que tenemos el party el jueves 21 el party de sin fin ¿y por qué? usted va usted va usted está en el flyer usted está en el flyer yo no voy a ir para comenzar a cotizar pero quiero hacer una pregunta sobre el tema tú decías el otro día que tú estabas había sido de las primeras en ser contratadas con Jenny Blanco y tú que eran esos tres y que luego y que recientemente posiblemente después de que comenzó el conflicto entre tú y Sandra fue que incluyeron a Sandra ¿tú te sientes utilizada por Angel Production? no, no, no para nada igual como tú dices en esta industria en esta industria lo incorrecto como tú dices si Angel lo hizo con esa intención pues lo hizo bien porque mira cómo llenó su fiesta y mira cómo tenía todo el morbo de qué iba a pasar alrededor de nosotros o sea que si Angel lo hizo con esa intención en conclusión el miedo venció sí, sí yo estaba asustada de pronto sí, de pronto ella me iba a matar de pronto ella me iba a dar golpe de pronto ella me iba a agarrar por el pelo y me iba a dar la vuelta el miedo no es malo no es malo el miedo no es malo se lo dice un gran pendejo ahora, ¿sabe qué? el miedo no es malo respeto con la gente yo no me iba a prestar para lo que ella hizo en un escenario en Santiago ¿crees que hubo miedo? eso no va eso no va conmigo definitivamente eso no va conmigo ¿que definitivamente qué? eso no va conmigo hubo miedo ella lo dice de que le saltaran con algo alguna grosería claro yo no me iba a prestar para eso pero que lo hace en vez de miedo es precaución no, no, no no, no no es precavida evitar no, porque anteriormente ella había dicho con la seguridad que la caracteriza que ella iba a ir porque ella era una profesional la banda de música era estábamos todos esperando ese momento icónico en que ella estaba esperando ella estaba esperando en 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 claro siendo diva ella estaba esperando por lo que te digo a ti pero tú siempre has sido fan tú siempre has sido alumna alumna sí, y fan toda la vida porque me toca foca, alumna foca, fan siempre, siempre aunque ella no lo acepte ella creció porque ella ya no es eso ella tiene mami, mami papi, papi eh, Juan Carlos es miedo o precaución no precaución porque fíjate que ella no lo está haciendo ni dolida ni herida ni hablando duro el miedo normalmente tiene manifestaciones físicas tiene manifestaciones que tú no puedes hacer sí, sí, sí entonces ella que ha demostrado y mostrado la capacidad de desafiar a esa presentadora compañera ay, señor vamos a ser sinceros yo no creo que te cuente yo sabía que aquí iba a venir una historia aquí tiene que haber algo más porque qué maldito miedo de que una gente me sale precaución precaución no hay más nada no se puede hacer precavido yo le escribí a Ángel a mi amigo y mi hermano hace rato le mandé un mensajito y le dije mira Ángel esto, esto, esto no le convence ven, ven, ven no le dije Ángel oye la luna no está convencida yo dije conmigo yo estoy segura de mí y tú y yo lo hablamos no te acuerdas que lo hablamos en el aeropuerto contigo también y yo te dije y yo te dije a ti yo estoy segura de mí de mi comportamiento y de cómo yo voy a accionar ahora yo no soy responsable de cómo se vaya a comportar ella o de la accionar de ella entonces para uno oírme en un dimitidirete en un escenario delante tantas óyeme no claro nunca me ha pasado yo creo que lo mejor que si me saltan con una grosería en medio de la presentación no porque yo le digo estoy por orden tú dijiste yo me enteré de algunas cosas ¿cuáles fueron esas cosas que tú te enteraron y que te mutilaron a no ir? lo dije y también inmediatamente hice el comentario dije que tampoco iba a entrar en detalles que se hacían un show que me lo ahorran alguien me dijo algo que podrían hacerte no 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 alguien me dijo algo que por 200 dólares más podían hacer un show mediático sí sí sobre ellos no iba con ese show mediático no de empresario no Aluna 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 Quiero escucharte Aluna Yo voy a hablar a la alumna en este momento Aluna 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 yo entiendo que hubiese sido más profesional que usted se presente porque usted tiene un compromiso algo que está pago un evento que ya usted está contratada con fecha anticipada anunciado se le pagó promoción se invirtió un dinero mucho público vino a través de esta publicación y esta promoción sería más profesional que si alguien te salta con un disparate o una grosería usted le diga señorita yo no me voy a prestar para ese juego porque soy una profesional y si la jovencita continúa ahí mismo y si la jovencita continúa yo me retiro con honores y quedo como una reina profesional diosa a nivel dios que brillante que brillante ese videíto aplaudió Ari que raro tú también ese videíto que hoy estaría viral no me daba la gana de que saliera wow mi amor es que tú eres dueño de ti y tú sabes qué hacer qué no hacer a dónde ir no ir para qué prestarte y para qué no él te entendió ángel por supuesto que sí obviamente él me insistió me dijo no no arranca para acá esto y que lo otro no le pare eso pero yo le dije le dejo un mensajito bonito agradeciéndole como siempre por tenerme presente para todos sus eventos y que en esta oportunidad yo no iba a asistir por razones obvias y listo ahora sabes qué vuelvo y aplaudo me alegra que el evento haya sido todo un éxito que los colegas hayan realizado su trabajo que de pronto ella haya brillado ahora porque hasta para ella fue bueno ahora ahora ella fue bueno subió hasta allá por a presentar claro hasta para ella fue bueno ahora entraste porque incluso si hubiéramos entrado en ese en ese dimitidirete en un escenario en una tarima fácilmente hasta para ella hoy iba a ser perjudicial mira con todo lo que ha pasado no se sabe no se sabe porque recuerda que yo no iba a salir con ninguna grosería ni tampoco yo iba a empezar yo no iba a iniciar un dimitidirete jamás caro tienen las uñas del mismo color mira oye ahora ahora entras en un prestigioso lugar que abro maletito y talambón no no en el lugar del irresponsable un profesional no se presta para eso ay no mentira ya es chicha es chicha es conterido entras al prestigioso lugar metiéndole al bloque es conterido de lo de lo sencillo que puede decir de lo sencillo de los comunicadores más cotizados del negocio por eso de que no vamos a todos los lugares y que todos los cuartos no nos lo ganamos yo rento esta silla incluso ese dinero que se me había ya transferido inmediatamente hoy temprano no claro no claro te lo pagaron mi amor es que a mi no me pueden poner lamentablemente ningún flyer sin mi 50% ay gary yo no publico nada en mi página no existo en ningún lado es que yo no voy para allá yo no voy para ética que no va pero Robert sabe pero es verdad ese que habla lo de ética que Juan Carlos mencionaba ahorita para que tú veas como cambiado la cosa y Juan Carlos mencionaba que ahora las figuras como Vital y como Caro y la misma Sandra llaman más la atención que en ese evento se supone que los importantes serían un Gillo Sarante que es un artista demasiado importante y un Elvin Martínez demasiado pegado está Gillo ay Elvin wow Elvin y Gillo y no se hablara no se hablara de ellos luego de te da a entender que realmente el interés estaba puesto en las presentadoras no definitivamente había un mayor interés ahora no quiere decir que no sean importantes porque recuerden que usted va a almuerza y se come su postrecito y muchas veces usted habla del postre y no habla del almuerzo que también estuvo delicioso vamos a escuchar cuál fue el aporte de Karen Yapor en todo esto porque ella como que dejó caer una cosita la sirenita la sirenita como que dejó caer una cosita quiero felicitar a Sandra porque a pesar de de muchas cosas que ustedes saben se portó como una profesional llegó esta noche a trabajar y le trató de felicitar con él está espectacular durante la semana que le damos bueno Sandra sí se comportó como una profesional Juan Carlos eso dice Karen Yapor Sandra sí se comportó como una profesional y Sandra sí asistió fue lo que dijo ella pero ella la trató como una profesional ella la trató como una amiguita que está en un momento difícil que le dijiste está linda no se me sienta mal levante ese ánimo y es público claro pero está bien está bien ella está en lo correcto porque ustedes saben que Sandra ha pasado unos días difíciles ella dijo que no le importa no eso es mentira no de lo que tú digas la boca para afuera claro yo creo que tengo otro álbum repítelo porque ella dijo que hay cositas para quién sería eso vamos a escuchar quiero felicitar a Sandra porque a pesar de muchas cosas que ustedes saben se portó como una profesional llegó esta noche a trabajar y de verdad te felicitar que me estás espectacular pero déjalo ahí el ching donde le dieron donde le levante la que esté espectacular si estás espectacular si es que levante el ánimo no yo no dijo levante con otra palabra no todo el mundo se atreve y siempre con la frente en alto fuera de lugar como eso siempre con la frente en alto usted vino a trabajar no pero le estaba dando unas palabras bonitas de aliento bueno si en el sentido de que ella se presentó y yo no me presenté una es responsable y la otra es irresponsable pero está bien porque Yapor no me contrató a mí no tengo ningún compromiso con Yapor pero está bien lo que hizo sus palabras de halago de respaldo y de apoyo a una colega ¿qué es lo malo de eso? porque yo quiero que tú me digas ¿cuál es lo malo de eso? felicito a Yapor también y felicito a Sandra también por su responsabilidad por su interés por su fortaleza claro que sí fuera de lugar ¿qué hubiera pasado si Karol Brito hubiera estado ahí? nada no ella se hubiera subido las dos son muy profesionales qué bueno que están aquí me imagino o sea papelerismo.com hey buena pregunta y buena respuesta no sé y levante el ánimo no dijo ningún levante el ánimo ella no dijo eso no 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 y esta risa y esta risa tú viniste hoy como como y esta risa como de nervio como de satisfacción como incómodo tú eres manager mío tú te ibas a ganar algo de esa fiesta porque tú estás como que oye que a ti te doyó que yo no fuera lo que pasa es que tú querías ¿sabes qué? fuego y no se te dio tú querías tener un bloque me preocupa que se pueda asentar un precedente en torno a Caro esa es la que la contrata y no va ya eso era al contrario tú verás que ahora me vas a contratar muchísimo más con el favor de Dios porque Dios sabe y el productor dueño del evento sabe por qué no se hizo y además no hay un antecedente trabajando con ese señor hace 5 o 6 años que puede decir que ella no ha llegado a par de fiestas y una irresponsable no primera vez y sabe el por qué evitando una situación es un pari normal claro tú estás como que tú vas a cantar en una baile y no llegaste ellos que están dándole pero no es ella yo leo pedí un contrato de 10 años pero ustedes van ahora como a desmeritar un evento ya tradicional que la hace allá claro es muy importante bombazo una vez permiso pero en qué me estoy pasando como sobredimensionando el evento no no yo estoy diciendo estoy diciendo a ustedes que entiendo que Ángel no va a tomar un mal pensamiento o represarios para en una próxima oportunidad contratarme porque yo tengo años trabajando con él y primera vez que no asisto ellos dicen que quizás otros empresarios pueden decir tengo miedo de contratar a Caro y que no me llegue al evento el día no por Ángel porque ya tú lo hablaste con Ángel hay muchos productores de eventos aquí que pueden preguntarle por lo menos a Harro que soy la presentadora oficial de todos los eventos de Harro le pueden preguntar mismo a Ángel le pueden preguntar a muchas de las personas que me han contratado que yo siempre he sido por eso era que Isaura decía que tú llegabas y que resacabas el bañanero de tanto trabajar la noche de tanta tarima y tanto escenario y tanta animación y tanto escenario y tanto escenario y tanto escenario